¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, domingo 30 de agosto, felicidades por el Día de Santa Rosa, por el Día de la Policía, a todos los creyentes, a todos los no creyentes también, porque bueno, felicidades para todos en realidad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Sobre la Net, que hoy la verdad es que viene bastante recargado de información. Ojalá nos dé el tiempo para hablar de todo, porque la verdad es que siempre queremos hablar de todo y queda corto el tiempo. Pero bueno, empecemos a acelerar entonces. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a Sobre la Net. Gracias por acompañarnos un domingo más, el último programa de agosto. Siento que ayer fue marzo. Pero bueno. Esta cuarentena ha sido larga. Feliz Día de Santa Rosa a todos. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar. Vamos con la gente. Sí, Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy contentos de estar con ustedes un domingo más. Feliz Día de Santa Rosa a todos. Gracias a todas las personas que se han conectado para estar con nosotros esta tarde. Así es. Vamos a arrancar y ya venimos saludando a toda la gente que se está conectando. La verdad es que ya son demasiadas. No puedo leer todos los comentarios. Saludos para Alejandra, Luis Vázquez, Carlitos Cacique, Karim, Bruno, Luis, que son los comentarios un poco que tengo a la vista. No es nada seleccionado. No es coincidencia que todos sean mis amigos. No, mentira. No, un saludo grande para todos. Para Gianfranco, Paolo, Andrés, José, Karol, Lop, Go, Luis Vázquez, Carlos Briseño. En fin, un saludo para todos. Marco Díaz, toda la gente que está comentando. Roni. Vamos a hablar de gole y gol. Y por supuesto vamos a estar leyendo comentarios, sobre todo cuando hagamos el análisis del campeonato europeo, porque queremos saber qué piensan que pasó hoy día. Y pobre del que me ponga, pero Perú le ganó ese partido. Ya, porque ya saben lo que pasa. Saben lo que pasa. Acá no hay libre opinión. Bueno, vamos adelante, Toni. ¿Cómo va la pauta hoy día? Bueno, hoy ha sido un día muy importante porque terminó el campeonato europeo, esta semana regresó el voleibol, hoy día son los VMAs, va a cantar Lady Gaga. O sea, es un día muy importante. Así que vamos a sacarnos primero un poco lo negativo que ha pasado esta semana. Y obviamente lo negativo tenía que ser la Federación Peruana de Voleibol. Pero esta vez no fue la Federación Peruana de Voleibol. Legado. Legado, que lo que era Lima 2019, entregó el CAR, o lo quiso entregar, o se lo devolvió a la Federación, pero se lo devolvió sin piso flotante. El piso que estaba debajo del piso de Traflex, que hacía que sea un centro de alto rendimiento, donde se previenen las lesiones, ya no está. Fue destruido. Sí, indignante. Y ahora no sabemos qué va a pasar con el centro de alto rendimiento por el que tanto luchábamos durante tanto tiempo. Estuvo la Federación acompañada por los entrenadores para velar si el piso era correcto o no. Estuvo Juan Carlos Gala representando al masculino, Gina Torrealba representando a la Selección Sub-18, Natalia Málaga representando a la Selección Sub-20, y Carlos Aparicio representando a las ligas, bueno, a los entrenadores de liga. Y yo por su ausencia, Paco Urbaz. Pero yo lo que no entiendo, lo que yo no entiendo es, ¿de verdad todos los clubes lo tienen como representante? Porque a mí se me hace muy difícil creer eso, ¿no? Es raro. Sí, o sea, no creo que él haya sido la primera elección. Además, como que, ¿bajo qué base? Ya, yo sé que, digamos, los entrenadores que estaban más arriba en la liga en la última temporada son extranjeros. Uno era de Argentina, el otro era de Brasil. Pero Carlos Aparicio como que es un entrenador más dentro de la liga nacional. ¿Quién lo mandó a verificar el piso del CAR? ¿Y por qué un entrenador de liga tendría que verificar el piso del CAR también? Sí. Sí. O sea, no, dale, Sebas. No, no. No, no. No, quería apuntar, como decía Toni, el piso del CAR es uno de los activos más importantes que tenía el voleibol, que ha sido cuando los entrenadores argentinos, bueno, entre varios entrenadores de otros países han venido y hemos hablado con ellos, nos felicitaban por el CAR que teníamos, por la implementación que tenía ese local, porque no es común en todos los países, como podría creer, que tengan un, bueno, un centro de torrimiento tan bueno. Y ese, y lo era, ¿no? En especial la cancha que teníamos. Pero es una lástima que haya pasado eso, ¿no? Y que se haya entregado sin el diferencial que para muchos podía pasar desapercibido, pero ese diferencial, ese piso flotante tenía un impacto muy, muy bueno para el desempeño de las atletas, ¿no? Y su entrenamiento en cancha. Sí, bueno, le gustaba a todos, menos a la entrenadora de Australia, no hay que olvidarnos de eso, que decía, esto está sucio, denme algo limpio, cochino, vayan a limpiar su CAR. No, mentira, bueno. Sí, es cierto, era algo por lo que sentimos orgullosos, ¿eh? Pues, sí, y verdad, la entrenadora de Australia se quejó del CAR porque no tenía una ventana cuando vinieron para el Challenger Cup. Pero, bueno. Luego esa entrenadora volvió, pero dirigiendo Canadá, no se acuerdan, los Juegos Panamericanos. Ah, no, es verdad. Claro, es la misma. Es la misma. Le pregunté si le gustaba dónde estaba entrenando ahora y me dijo, no, mucho frío, me dijo. O sea, siempre tiene algo, siempre tiene algo. Pero, bueno, es una lástima, la verdad, indignante, deplorable. O sea, todos los adjetivos que podamos juntar, malos, por supuesto, contra lo que nos han devuelto, legado, contra que la federación haya aceptado ese piso. Ojalá realmente nos estemos equivocando y esté en trámites para que le devuelvan lo que ellos entregaron y no esto. Creo que no lo han aceptado. Creo que, o sea, lo han verificado, pero no lo han aceptado. Eso es más o menos lo que pusieron nuestros amigos de Videvolei. Cuando, o sea, ha habido una verificación de que no está el piso explotante y, bueno, si yo fuera la federación no lo aceptaría. De verdad, no lo aceptaría. O no sé qué trato haría con legado para que me devuelvan eso, pero algo tienen que hacer porque es el centro de alto rendimiento del vóleybol. Y era uno de los mejores centros de alto rendimiento. Lo que dijo Sebastián es cierto. Muchos entrenadores, con excepción de Australia y con excepción del entrenador de Australia esta vez, decían que era uno de los mejores centros de alto rendimiento que habían visto. Bueno, eso es lo que ha pasado con la federación esta semana. Vamos a ver cómo se resuelve. Aunque, en realidad, no sé por qué las federaciones están tan sorprendidas y nosotros sabíamos lo del CAR de tiempo. Claro, eso ha estado roto desde hace tiempo. Yo, desde octubre, que me mostraron una foto, que me dijeron, mira el CAR. Y yo dije, pero no lo van a devolver así, ¿no? Y me dijo, no, no creo, no creo. Y lo devolvieron así. La verdad es que cada día nos sorprende más. A mí lo que más me resalta es el pedido. ¿De dónde vino el hecho de tener que destruir? Porque ese piso no se puede como que sacar en bloques y guardar. O sea, ese piso se tuvo que sacar. O sea, para que el squash pudiera tener, bueno, el lugar donde iba a concursar, ¿no? Porque no había otro lugar para donde poner el deporte del squash. Y pues el SEAR tuvo que desmantelarse, si lo queremos poner así, para darle pie a este deporte. Que es cierto, nos trajo medallas. También era responsabilidad del Legado 2019 entregarlo, como bien lo dicen todos, de la manera en la que se les entregó a ellos, ¿no? Así es. Y además, ¿sabes qué pasó? Que cuando fueron a retirar el piso, nadie le avisó a la gente que lo estaba retirando que había esas tablitas que lo hacían flotante. Nadie avisó que eso estaba ahí. Entonces, ¡guau! Sacaron con todo y lo destruyeron, ¿no? Ese ha sido el gran problema. Voy a saludar a Mike León, que me pregunta si eso no se puede reconstruir. Y yo le digo que sí, se puede reconstruir, pero es costoso. Va a ser todo un presupuesto que van a tener que invertir. Y me pone algo que me encanta, que me dice que la polera está bonita. Y por supuesto que está bonita porque la ha hecho la única persona que se encarga de tener más bonitos y que además nos quiere y se preocupa por nosotros. ¿Toni? ¿Quién es? Sí, Villarán F. Confecciones, que nos mantiene lindos siempre con ropa deportiva, con ropa especializada de voleibol, con diseños de voleibol personalizados a tu estilo. Ahora, además de tenerte linda, también te tiene seguro porque están lanzando su línea de COVID. Así es, protégete contra el COVID. Protégete contra el COVID con Villarán F. Confecciones y con diseños personalizados. Puedes tener tu diseño personalizado de voleibol también. Es bien sencillo contactarlos. Puedes buscarlos en Facebook como Villarán F. Confecciones o llamarlos al número 992-192-999. Bien sencillo. 992-192-999. Ahí pueden conversar con Charito Villarán, que les va a atender de la mejor manera y para poder encontrar el diseño que va con ustedes. Muchas gracias a Villarán F. Confecciones. Sí, son los top. Bueno, pasamos a hablar de otro tema, Tony. Me comentabas lo del COPAP antes de entrar en eso, que tenías una información muy breve que te ha indignado, ¿no? Sí, o sea, es que después de... Estuve hablando con Walter Vera después de la entrevista, más para saber de los protocolos que estaban implementados en las ligas italianas y en la Liga Europea. Y hay comentarios dentro del COPAP que hay como que una cacería de brujas a las personas que están hablando mal de la dirección del COPAP. Y mira, justo ahora que acabas de hacerme acordar de la entrenadora de Australia, cuando la entrenadora de Australia se quejó en redes sociales de lo que había pasado en el CAR, la Federación Perona de Volleyball se quejó de la entrenadora de Australia con Leffy Bebé. Muy popis, ¿no? Muy popis. Acusalo con tu mamá. Me hizo algo. Acusalo con tu mamá, Kiko. Algo así está pasando ahorita en el COPAP. Si hablas mal del COPAP, te van a acusar. Y te van a acusar feo, aparentemente. No tendríamos que saber de las personas que están involucradas, de hecho, en el proceso. Nos gustaría saber de Lein Castillo, que es el presidente del COPAP en este momento. Pero, bueno, no me parece a mí que estén persiguiendo a los árbitros, sobre todo con la crisis arbitral que tenemos en este momento, porque hay una crisis arbitral, hay que aceptarlo. Y que se esté persiguiendo a los árbitros por hablar de eso. Qué feo. No, es indignante, es cortar la libertad de expresión, sobre todo cuando, a ver, tú no puedes andar persiguiendo a la gente que habla mal de ti simplemente porque dijo algo que te incomodó. No, llámala, siéntala, conversemos, qué está pasando, entiendo que estas cosas te molestan, queremos cambiarlas o no las puedo cambiar por tal motivo, o tal motivo, pero no puedes andar persiguiendo a la gente y diciéndole, te voy a sancionar si hablas así. Porque la verdad es que no estás generando respeto. Estás generando simplemente, es más, te diría, ni siquiera miedo, ¿eh? Estás generando muchos más anticuerpos, mucho más rencor. O sea, estás yendo contra todo lo que un líder de una organización tiene que ser, ¿no? Acá la gente tiene derecho a expresarse. Y no culpes a los demás si hablan mal de ti. O sea, ponte a pensar, ¿qué estás haciendo mal tú? Para que esa persona salga públicamente, se exponga, ¿no? Porque es una figura pública, se exponga y te critique. Porque no crean que es muy fácil pararse frente a una pantalla, hablar con gente que de repente no conoces o has visto alguna que otra vez en la vida y decirle todo lo que te está pasando y todo lo que te están haciendo y lo mal que se están llevando las cosas. Muchos piensan que es muy fácil. No, vale, ponte una pantalla y habla. Para nada, señores. O sea, le digo a la gente del COPAP que realmente lo que están haciendo está súper mal. No lo vamos a olvidar de ninguna manera. Y esta gestión, en todo caso, es recordada por haber hecho una cacería de brujas, como bien lo dice Toni, antes que una buena gestión por el arbitraje peruano. Y eso es realmente deplorable. Claro, porque en realidad con el COPAP son preguntas bastante directas que se le han hecho al COPAP. ¿Por qué se está experimentando con árbitros que no tienen experiencia en las ligas nacionales? ¿Por qué no les están dando el proceso de aprendizaje que un árbitro normalmente tendría que tener? ¿Por qué en Lima 2019 los jueces de línea tenían menos de un año de preparación? O sea, Lima 2019. Nos estaba viendo el mundo entero. El tercer evento más visto deportivo en la historia. ¿Cómo es posible que pongas a personas que tienen menos de un año de preparación? Bueno, esas son las cosas que tiene que responder el COPAP. Y de verdad, Alain, si quieres, acá hay un espacio por acá para poder conversar acerca de qué es lo que se está haciendo en el COPAP, cuál es el plan, porque sé que hay un plan. Porque hay un plan. Pero queremos saber cuál es. Por favor, COPAP. O sea, queremos saber que no lo llevas a cabo. Exacto. Bueno, acá me ponen que Sebastián habla mucho. Que él es un tipo así, aparece así, viste con su opinión. No, justamente hablando con lo que nos decía el profesor Walter Vera, estas instancias a las que se llegan a hablar públicamente se dan porque en un principio las ideas o críticas constructivas que se dan no se toman en consideración. O sea, esto empieza desde la parte privada del COPAP, ¿no? Como lo sabemos, hay instancias internas en las que tú les puedes decir, oye, esto no me parece bien, eso es así, eso podríamos mejorar. Y viene desde una línea constructiva para mejorar, ¿no? Porque creo que, bueno, viene por ahí, pero después el hecho de que no te tomen atención o que, como dice Raquel, te censuren a través de diversos medios o canales de comunicación hace que tú tengas que salir por externo de la organización a decir lo que está pasando, ¿no? Y eso no debería pasar, ¿no? El COPAP debería tener otra instancia y otra metodología para poder recabar esas críticas y poder mejorar en sí mismo, ¿no? Creo que es lo último que esperas, ¿no? Que salgan a hablar de tu institución por otros canales, ¿no? Pero también hay que pensar por qué la gente se ve obligada a hacerlo. Sí, es muy de COPAP eso, ¿eh? Aprovechar el poder que tienes para intentar estar sobre los demás es de cobardes. Eso es la palabra que para mí los define. Pero bueno, hay muy buenas noticias también, porque este no es un programa de malas noticias, parece. Ahí está la campana. Así es, tenemos campana encima para acá que nos vamos del tema. Y tenemos también esto, Toni, a ver, muéstralo. Ah, es verdad, cada vez que alguien se duerma podemos despertarlo con una cachetada. Sí, o cuando nos equivoquemos también. ¡Pah! ¡Cachetada! ¡No! Perfecto. Ha habido mucho revuelo también esta semana, porque, como lo dijimos el miércoles, ¿no? Toni, el miércoles te hice mucha presión porque quería que lo dijeras, y aún así te resististe. Fuiste duro. Dijiste, no, no lo voy a decir. Y yo, bueno, está bien. Los fans de Sobre la Net te castigarán por ello, y lo están haciendo, ¿eh? Las redes te están bardeando. Te están bardeando. No, pero, bueno, es que no soy como otras personas que apenas le llega una información privada de una jugadora y lo sale publicar en su web social. Pero ahora ya estamos en el punto en el que todo el mundo lo sabe. Es más, cuando pusimos la noticia de las peruanas que iban a jugar la Liga de Francia, porque hay dos peruanas más que se van a jugar la Liga de Francia B, la Liga B, todo el mundo les adivinó el toque. Sí. Como que ni siquiera hubo misterio. Todos pusieron ahí. Susana Guávil y alguien más. Susana Guávil y Mabel Olemar, que se van a jugar al... A ver, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, ¿ya? René Estudiant. No, 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 no. Está cachetada, cachetada ahí, a cachetada. Al RECO. Al RECO. Al RECO. Al RECO. Al RECO. Al RECO. A partir de ahora, que es un club de la segunda división que... Hay que recordar que así es como comenzó Choco también en Francia. O sea, él llegó. A un equipo de Liga B. Subió con el equipo. Y se llevó a las divinas. Y luego llegó a la semifinal de la Liga A. Y la Liga B de Francia no es para nada mala. O sea, estaba viendo que van a tener un montón de jugadoras de todos lados del mundo. Va a haber... Casi toda Europa va a estar ahí. Va a haber brasileras, argentinas, checas, austriacas, canadienses, todo el equipo de Camerún, estadounidenses, Serbia. Todo el equipo de Camerún. 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 Me muero por estar ahí. Bueno, y la Peque y Mabel se van a un equipo que ha hecho cinco contrataciones extranjeras este año. Están ellas dos junto con Alóscar Blanco de Venezuela. Que me parece que llegó a jugar con la Peque en cristal. Sí, jugaron esas tres jugadoras. Mabel, Alóscar y Peque hicieron una temporada juntas. Ese trío ya tiene experiencia juntas. Mira. La otra sudamericana que va a estar en el equipo es Sol Pícolo. Lo cual va a ser bien interesante porque vamos a tener a Sol Pícolo y dos peruanas en el mismo equipo. ¿Por qué eso es interesante? Porque es Sol Pícolo. Sí, porque es Sol Pícolo. Porque tantas veces han sacado sus comentarios de contexto. Mira, yo he entrevistado a Sol Pícolo, he conversado con ella. Me parece una chica normal. No me parece ni creída ni nada por el estilo. Al contrario, me parece súper tratable. Pero siempre que dice algo, me parece que un poco siempre se saca de contexto, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá su opinión de ella. Pero sí, es muy interesante que Sol justamente vaya a jugar con estas dos chicas peruanas. Porque ella dice que, digamos, lo que la motivó para decir que sí es que iba a haber dos peruanas. O sea, bueno, va a haber dos peruanas, voy yo también. Pues si va a haber peruanas, voy yo también. Oye, las chicas también habrán dicho, bueno, va a estar Sol Pícolo. Yo también quiero estar. Claro. Bueno, la quinta contratación es una italiana que se llama Oumaima Codial. Que no tengo mucha idea de qué juega. No, es una jugadora italiana, eso es todo lo que sé. Su foto de perfil sale atacando por el centro, así que asumo que es central. No sé, o una jugadora que es un zaguero muy, muy adelante. Pero bueno, esas son las cinco contrataciones que ha hecho el club. Y por los nombres que va a haber en la liga de Francia 2, bueno, por la cantidad de países que va a haber en la liga de Francia 2, va a ser una liga interesante. Qué bueno por Peque y por Mabel, de verdad, la mejor de las suertes a ellas. Y creo que podría ser la primera vez que un peruano va a apoyar a Sol Pícolo. A mí me causa curiosidad a dos cosas. ¿Dónde va a jugar Sol Pícolo? Porque las últimas veces que la hemos visto en la selección argentina ha jugado como opuesta suplente o como opuesta titular. Y lo vimos en Sudamérica el año pasado. Ella cambió de posición. Entonces, no sabemos si va a volver a su posición en la que normalmente le hemos visto jugar contra Perú o esta última. Que las dos, a mi parecer, se desempeña bien, de regular bien. Y otra cosa que decía Raquel, ¿no? Probablemente muchas de las cosas las miramos de nuestra perspectiva y desmerezcamos el hecho de que una jugadora se vaya a la liga A2 de algún país. Pero en Italia, tanto como Francia como Turquía, son ligas muy fuertes que probablemente cualquier equipo de la liga A2, por ejemplo, francesa o italiana, le puede hacer pelea o ganarle a la San Martín tranquilamente aquí en Perú. De eso creo que no habría ninguna duda. Claro, y además es una vitrina, ¿eh? Es una vitrina porque estás allá, se empieza a hablar. O sea, incluso aquí, cuando hay una buena jugadora en la liga intermedia, todos se empiezan a hablar. Y has visto a la Puna que ha traído el Pupa o has visto a la venezolana que ha traído el Latino o has visto a tal que ha traído, no sé, el volleyball, se empieza a hablar, ¿no? Entonces la gente va acercando a ver qué jugadoras están, por qué hablan tanto, es tan buena. Esto pasa allá también y la verdad es que Europa es un mercado tan chiquito entre ellos, se habla tanto de jugadoras, que es importante que las peruanas tengan esa vitrina en el mundo porque ellas empiezan a representar países, a representarnos en otros países. Entonces, si no va a faltar el que le pregunte a Peque, oye, ¿no conoces otra Líbero o a Mabel? ¿No conoces otra punta que quiera jugar aquí porque tengo un amigo que juega, que está dirigiendo un equipo en Hungría y que necesita? Entonces, así es como poco a poco se van moviendo las jugadoras en el mundo. Es cierto, es importante el tema de los agentes, pero el tema de contactos y de voces también se hace mucho en el volleyball, así que es muy importante. Un saludo para Vero Pichotti, que acá nos puso latino y nos pone corazones porque lo mencionamos. Un saludo para ahí latino, por supuesto. Muy aparte de la estructura que tú mencionas, Raquel, que es súper importante y también la figura de la gente deportiva, también en la cabeza de las personas, de los entrenadores, se va haciendo esta idea de cómo es la jugadora peruana, ¿no? Porque si tú le preguntas ahora a un entrenador de primer mundo, ¿cómo es la jugadora peruana? En algún momento se lo pregunté a Abundanza en el 2017. Entonces, no tienen, o por ejemplo, el actual técnico del Imoco, actualmente no tienen en su radar a las jugadoras peruanas. El año pasado vino el entrenador del Imoco con Croacia. Sí, con Croacia. Y le preguntamos, ¿qué le parecen a las jugadoras peruanas? Entonces, ellos no tienen en su radar ahorita a las peruanas. Esa es la verdad. Entonces, conforme nosotros vayamos integrando mayores jugadoras al ambiente lupeo, que es hoy por hoy el más fuerte del mundo, van a poder hacer este buen estereotipo, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ya, quiero una jugadora americana. Ya, las jugadoras americanas son así, tienen ese biotipo y son buenas para esto y no tan buenas para esto. Entonces, más o menos ya tienes ese estereotipo. Después de decir, ya, esta jugadora ya quiero. Pero si no estamos en el radar de ellos, tenemos que empezar a construirlo, ¿no? Y qué mejor que desde abajo, con una buena base, para que en un medio o largo plazo, ya, una jugadora peruana sea una jugadora de la que tú sepas qué esperar en Europa, ¿no? Exacto. Es muy importante eso. Justo estaba pensando, de las jugadoras que fueron titulares en la Copa del Mundo del 2015, que fue la última Copa del Mundo en la que fuimos, cuatro de ellas van a jugar en Francia esta temporada. O sea, son las cuatro que están en el extranjero junto con Choco que no jugó en esa Copa del Mundo. Bien interesante. Ahora, a mí me contaron que Catherine Regalado ya no va a estar en Hamza. No sé en qué club va a estar. Ojalá esté viendo también la manera de salir. Se habla mucho de Magilaura también, que se va, de Lucía Magallanes en España. Se habla mucho de las jugadoras peruanas en general y me encanta. Ahora, así no se concrete, porque ya de por sí, que a estas alturas estemos hablando de que Lucía Magallanes podría irse a España. O que Magilaura... O que Magilaura... Claro. Exacto. O sea, que no en la posición habitual en la que mandamos gente, ¿no? Que es punta, porque no mandamos otra posición. Que no mandamos otra posición. Mira, hace... Que una armadora se vaya... Ya tendríamos dos armadoras afuera, ¿eh? Que habla muy bien de las armadoras nacionales. Tener dos armadoras afuera. O sea, es muy interesante. Y esto es algo que se está dando ahora, pero el año pasado no era así. O hace dos años no era así. Era como, ¿a qué club irá Mabel Olemar? No sé, de Cristal se irá el Hansa, seguro. Pero no había esa expectativa de jugadoras buscando mercado fuera de Perú. Era como que estaban tranquilas. Y hoy estamos hablando de dos jugadoras nuevas que salen al extranjero. Estamos hablando de dos más que todavía no tienen hasta donde sabemos nada concreto. Pero se rumorea mucho que quieren salir. Y eso a mí me motiva a pensar de que realmente las chicas se han dado cuenta de que han tocado un techo. Y que para seguir creciendo tienen que buscar nuevos horizontes. No importa si es la liga, si la segunda edición, si la tercera edición. Bueno, la tercera no. Pero la segunda edición o este país es poco conocido. Pero me encanta. Me encanta que estén considerando esas posibilidades, ¿no? Sí, bueno, acá... No, rápido estaba queriendo comentar que varias personas están notando algo juntos. ¿Cómo es que Peque y Mabel van a viajar y Ángela no? Sí, ¿no? Pues, mira, gracias a nuestros fanáticos, porque de verdad ustedes nos ayudan muchísimo con el programa. Gracias a Diego AD, que hizo lo que no se le ocurrió a nadie. Le preguntó al PTT. Le escribió un inbox. Le escribió un inbox al PTT. ¿Cómo nos ocurrió? ¿Cómo nos ocurrió, no? Y el PTT le contestó tres palabras. Leiva, Brasil, Liga. Eso fue todo lo que le escribió. Leiva, Brasil, Liga. O sea, creo que estamos de acuerdo en lo que... Sí. Claro, y creo que, o sea, no estoy diciendo que está confirmado, ¿no? Pero para que un club manda a su community manager a decir eso a las personas que le preguntan, es porque ellos tienen información más certera, ¿no? Porque no creo que vayan a decir cualquier cosa. Podríamos decir, no, no tenemos información en este momento. No creo que un club se haya arriesgado a responder a través de sus redes sociales a los que ellos no tengan certeza, porque no son una persona natural para hacerlo, ¿no? Tienen más respuestas, yo creería. Ahora, ellos no han salido a aclararlo de Leiva. O sea, ellos no han salido a decir Leiva viene a equipo por tal y tal motivo. Ellos no han dicho absolutamente nada, cosa que a mí me hace pensar que a Leiva no es que se le quedó el avión, no es que no pudo salir, no es que le negaron la visa. No, yo creo que ella simplemente ha preferido, por el tema de la pandemia, no irse tan lejos y de repente irse a jugar a Brasil, nada más. Puede ser. Bueno, aquí va a ser un tema de que Leiva tiene... Lo que yo creo es que Leiva la quieren para jugar el torneo extraordinario aquí en San Martín, que como está dentro, fuera de la temporada de Liga, todavía podría jugarlo. Pero de ahí sacarla va a ser más complicado a una Liga Europea, porque las Ligas Europeas ya comienzan. Pero la Liga Brasilera todavía va a esperar un poquito. Entonces, por ahí podría ir la idea de tener a Leiva acá en PT. O sea, la tengo acá, que fue por San Martín, como la Liga Brasilera todavía va a esperar un poco en reactivarse, luego la mando a Brasil. Puede ser. Y la Liga Brasilera, nadie va a decir que es una mala liga. Es una buenísima liga, que se vaya, que todas se vayan a la Liga de Brasil si pueden. Claro, la cosa está en que si Ángela... O sea, hace unas dos, tres temporadas, cuando Ángela llegó por primera vez a Brasil, las puntas que tenía el equipo no eran... O sea, la cantidad de puntas que ahora tienen. Ahora tienen las cuatro puntas ya formadas. Tienes a Nacionalí, tienes a Gaby, tienes a Tainara y tienes a Jacqueline. Las cuatro puntas son buenas, las cuatro puntas son fuertes. Decían que la tendría que luchar muchísimo por la titularidad, cosa que en la que no se tenía que preocupar por años anteriores, ¿no? Porque no había quien la reemplace. Habían chicas muy chiquitas o chicas que no estaban a su nivel ni siquiera. Pero ese año... O la pequeña se van a matar. Podrían ir como suplente, no se sabe, si al opuesto o a la punta. Pero definitivamente, como también lo dijo Bruno Bolacho en su post, ella regresaría mucho más madura, con mucha más experiencia y con más cosas que aportar al equipo. Verso esa Ángela que se fue en el 2017 sin tanta experiencia internacional a nivel de clubes. Sí, es verdad lo que dice Sebastián. Hoy ella, si decide irse a los puntos, va a tener no solamente una pared concreta que pasar, sino otras dos más, porque el equipo ya está formado. De repente estamos adelantándonos también con decir Osasco. Por ahí tiene otro equipo también en mente. Y no sé, y Luis Omar también se presta un poco para este juego que nos tiene captados. Ángela, Zinaida, Luis Omar, todos. Porque estamos acá, así que nos... Vamos por acá, sí. Movemos como pelotón, ¿no? Se va a Turquía. No, a Brasil. Y luego sale en otro programa, eh, se va a Europa, ¿no? Hay dos peruanas en la Liga 2 de ansia, eh, de repente Ángela para allá. O sea, estamos así como que moviéndonos así por bloques todos juntos. Pero la verdad es que mucha gente ya en Brasil está hablando de Ángela. Y bueno, sí, y o sea, que un periodista tan importante como es Bruno Boloch, lo sé diciendo, ya prácticamente para mí está cerrado, ¿no? Que va allá. Pero, bueno, vamos a ver. Claro. Ahora, el PTT no se va a quedar tampoco, digamos, tampoco se va a quedar sin punta porque Luis Belé se va para allá. Luis se descarga un sonido de cerrucho. Pues sí, cerrucho. No te cuidas cerrucho, ¿no? No, pero está muy bien. O sea, dentro de todo, dentro de todo, Ángela era la llamada de Fidin en ese equipo. Ella y la opuesta, Nicoló, eran las que eran llamadas a definir en ese equipo. Y pues sin Ángela creo que no le estaba yendo también en los partidos de práctica al PTT de Turquía. Entonces, buenísimo que la China tenga una oportunidad porque la China la hemos visto últimamente jugar en la liga, pero la China debe, podría jugar en cualquier liga del mundo y en cualquier equipo. Tiene el nivel para hacerlo y podría hacerlo en cualquiera de las tres posiciones. Sí, o sea, la China debe creo que es la jugadora más universal que tiene el voleibol ahorita. No sé si es la mejor jugadora del mundo, pero sí creo que es la más universal. Porque te puede jugar de punta, recibe muy bien, defiende muy bien. Te puede jugar de centro, bloquea muy bien, pega muy bien las bolsas al centro. Te puede jugar de opuesta. Fue libero, creo, sí, fue libero en la Copa Panamericana del año pasado o la de hace dos años. Es la jugadora más universal que tiene el voleibol de alto nivel, por decirlo de alguna manera, porque la americana está en alto nivel ahorita. Así que, bueno, qué bueno por la China que se vaya a Turquía. Me parece un súper jale a la liga turca en general. Me parece que es un refuerzo muy atractivo para la liga de allá. O sea, definitivamente le va a dar otro leve. Porque, bueno, Angelita es una buena jugadora, pero Perú no tiene tanta presencia allá en el mundo. Es posible que mucha gente, por el hecho de que Perú está ausente en tantas competencias, no sepa quién es Angelita. Y está bien, o sea, no todo el mundo tiene que saber quiénes son las jugadoras de Perú. Pero, en cambio, Lisbeth Leve con Dominicana. Dominicana, nos guste o no, es un equipo que está entre los top del mundo. Podremos decir, no tienen la edad que dicen, bla, bla, y tantas cosas que se dicen. Bueno, las seguiremos diciendo. Pero la realidad es que están, son un equipo top, van a todas las principales competencias del mundo. Están y todo el mundo habla de sus jugadoras, ¿no? ¿Quién no sabe, si te gusta el voleibol femenino, al menos, quién no sabe quién es Brenda Castillo o quién no sabe quién es Betania de la Cruz o quién es la misma EVE, ¿no? Gaeli Martínez, Gineiri. Exacto. Gineiri y Priscila, ¿no? Galia González, que también, Galia, comenzó en la Liga 2 de Turquía el año pasado y ahora está en un equipo de la Liga 1. No recuerdo cuál está. Ahorita lo averiguo. Niverka, también, que jugó la Liga 2 de Turquía. Es como, a ver, las únicas que no utilizan la Liga peruana como catapulta a Europa son las peruanas. Todas las jugadoras que han parado por acá, de alguna manera, terminan jugando en Europa. Claro, o sea, podríamos agregarle que ese es un factor, dentro de todo, a diferencia de otros países, tenemos la oportunidad de que la mayoría de partidos se transmiten, o sea, quedan grabados en el internet, hay evidencia, los partidos se transmiten y pues eso les sirve a las jugadoras para poder hacer sus videos de reclutamiento en suma con los agentes deportivos que ya tengan. Entonces, como dice Tony, las únicas personas que no han aprovechado la Liga como se debería son las peruanas, porque es una Liga que, independientemente del nivel del producto, sí tiene exposición. Entonces, eso creo que ya dice mucho de cada una, ¿no? Y cómo lo sepa aprovechar. Porque muchas jugadoras colombianas, argentinas, han venido aquí y después de aquí han rebotado en otros países, en clubes muy buenos, y han ido forjando su carrera, ¿no? Y esto ha sido como que el primer, como el paso número uno. Pero, como dice Tony, también hay muchas jugadoras que se han quedado aquí por mucho tiempo, ¿no? Y están saliendo, hubiéramos, creo que todos queridos que salgan hace mucho tiempo ya, pero igual es un buen inicio, ¿no? Como decía Raquel, hace dos años no se hablaba de que jugadoras peruanas iban a ir a la Liga 2 de Francia o la Liga B de Italia. O sea, no se hablaba de eso. Entonces, es bueno que se empiece a rumorear, a comentar, de que van a ir, ¿no? Y más que eso, es que creo que es la primera vez en mucho de, a ver, que sale una jugadora que no está en selección. O sea, estamos exportando jugadoras que no están en selección en este momento. Mabel no está en selección, Lapeca no está en selección, y van a jugar una Liga en el extranjero. Entonces, ya no estamos usando a la selección como el centro de la jugadora peruana, que era algo que no estaba funcionando, porque nuestra selección no tenía participación en el extranjero. Y la última vez que yo recuerdo que hubo una cantidad de peruanas, o sea, importante, en ligas europeas, creo que ha sido hace más de 10 años, o 10 años, que estaban Robanova, Kelly Bekova, Milagros Moy, Leila Chihuán, Mirta Uribe, Sara Joya, había un montón de jugadoras en el extranjero. Esa fue la última vez que había una gran presencia peruana en ligas extranjeras. De ahí solamente salía la Coto, Carla Ortiz, Elena Kilibekova, teníamos uno o dos transfers internacionales al año, la Choco, y nada más. Porque la Choco siempre se mantuvo desde el Mundial 2000, después del Mundial 2010, la única que se ha mantenido de manera peregrina en Europa, salvo el año que vino aquí para el UCB, y que, bueno, se lesionó el talón de Aquiles. Pero después siempre estuvo en Europa, como lo dices. Después, bueno, también tiene sentido, ¿no? Después del bajón de nivel que tuvimos, después del pico de la selección que fue el Mundial 2010 en Japón, estos 10 años han sido años de, digamoslo entre comillas, ¿no? sequía en temas de transfers para las peruanas. Entonces, estamos felices aquí en Sobre la Net, de que se hable de que más de una o dos jugadoras vayan a ir al extranjero, ¿no? Y más a estas lías, que son importantes. Sí, y en Franco nos recuerda que también Pati Soto estaba fuera en esa temporada. Y quiénes se van, mira, en mayo. En este momento hay 5 peruanas confirmadas en el extranjero, y las 5 se van a Liga de Francia. Tres van a la Liga A, Soyla La Rosa va a jugar en el Moguins, y Vanessa Palacios, Clariveti y Escas, las dos van a jugar en el Marquembarovil. No lo voy a pronunciar en francés, no me lo pongo. DCMB, DCMB. DCMB. Susana Eguabil y Mabelo Lemar son las dos jugadoras que se van a jugar a la Liga 2 de Francia en el club Renés Estudiantes, ¿ok? Rec Volleyball Femenil, para las personas que lo quieren buscar en Facebook. Y esas son las confirmadas. Hay voces de que Lucía Magallanes tenía una oferta en España, pero son solamente rumores, que es algo que podría pasar, considerando que hay un entrenador que ha trabajado con Lucía y que está en España en este momento. Y, bueno, eso es lo que está pasando. En cuanto a los jugadores masculinos, sabemos que Álvaro ya no ha ido para irse, y Eduardo ya está en Austria, ya está entrenando. ¿Hay más chicos que quieren salir? Sí, hay más chicos que quieren salir. No, no Neck, Rec Volley. Jorge Alberto. No, el Neck Volley ya quisiéramos, bueno, ese es un equipo de Japón, pero ya vendrán esos tiempos en los que uno fuera, pero nace el jale del Neck Volley. Regresando a lo que decía Raquel hace unos momentos, Raquel, estábamos comentando que hace mucho tiempo no veíamos que las jugadoras se vayan en gran número, ¿no? O sea, cinco jugadoras, para lo que hemos tenido en los últimos años, ya es un buen número. Y esperamos que se les quemen más. Y lo de Lucía que dijo Toni. Sí, últimamente, o sea, solamente se iban una, dos, tres, mayoría quedaba fincada aquí, ¿no? Tranquil, disfrutando de la comodidad de estar en casa, en familia, pero yo creo que ya han tenido mucho de eso, ¿no? Ya han tenido mucho tiempo de estar con la familia, de estar con los amigos, de estar con el novio, en fin. Yo creo que es momento de buscarse nuevos retos, ¿no? Al final es una decisión netamente de ellas, ojo, ¿eh? Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero realmente al final las que deciden son ellas y me gusta que ya por lo menos haya un buen grupo que ha decidido irse, pues, ¿no? Son más de lo que teníamos en la última temporada, o sea. Y lo que dijo Toni, que no solamente sean chicas selección. Exacto. Claro, que comencemos a exportar jugadoras que no estén en selección, porque la última jugadora que habíamos exportado que no estaba en selección era, bueno, aparte de Elena Kilibekova, pero Elena es Elena, era Kate Meneses. A Chile. A Chile. Ajá. Ella fue la última jugadora que no estaba en selección que fue extranjera en un club. No, fue Carla Ortiz, creo, ¿ah? Pero en selección fue ella. Ah, claro. Fue, ¿cómo? No escuché. Pero estaba en selección, pues. Ah, ya. Ah, cierto, tienes toda la razón. No, pero en ese tiempo ya no estaba en selección. Ah, no, sí, no, no, sí estaba en selección. No estoy hablando de cualquier cosa. Lo que decía Toni. Malcom, Malcom Book. La hija de Romanova está jugando en algún lado. Mira, la hija de Romanova es un tema. En España, creo, ¿no? Es un tema que es el tema de Adriana Fitzmorris, ¿ya? No es peruana. Tiene nacionalidad deportiva española. Así que juega en España, como española. Sí, es la segunda división de España, creo, ¿ah? Sí. Y no podría venir a jugar acá porque ya tiene su registro FIBB porque participó en el Mundial. No, perdón, en el clasificatorio al Mundial del 2014. Sí, en el clasificatorio al Mundial del 2014. Entonces, ya, ahí fue nuestra oportunidad de tener a la hija de Romanova en Perú. A mí me parece que queramos pagar 30.000 euros, ¿ah? No, no creo. Se sabe que se está planeando un formato revolucionario que ya han dicho que la FIBB lo va a querer copiar porque es fantástico y espero que sí, ¿ah? Porque si de verdad es un torneo fantástico que se le inventó Perú, me encantaría. Pero no hay clubes que, los clubes en general no están en la capacidad de activar todo lo que se necesita activar. Y una de las cosas más importantes viene de Yesenia Uceda, justamente. Yesenia Uceda usó sus redes sociales para alzar la voz de protesta. Voz autorizada, Yesenia, ¿eh? Por la jugadora que es, lo que ha sumado con la selección nacional, ha jugado en Europa también. Entonces, realmente, acá no es que se desacredite a, nadie tiene por qué desacreditarla, ¿eh? Y es una voz autorizada del gole gol peruano. Claro. Y lo que dijo es que no pueden exponer la salud de las jugadoras, mucho menos haciéndoles firmar a las jugadoras un documento en el que dice que no pueden hacer nada contra la federación si ellas salen infectadas. Cosa que ya habíamos resultado. Cosa que habíamos resultado cuando las menores recibieron esta carta de liberación de responsabilidades. Y que alertamos que iba a ser peligroso porque a ninguna persona le gustaría recibir una carta donde te diga, ok, juega bajo tu propio riesgo. Esa no es, esa no es la relación que quisieras tener con la federación, ¿no? Que debería, por el contrario, velar por tu seguridad. Y ese debería ser el mensaje. El cual, al parecer, no lo están entendiendo así las jugadoras, ¿no? Y ese no sería, como dice Raquel, una de las mejores jugadoras, una de las mejores puntas que hemos tenido en los últimos años. Tiene toda la potencia de decirlo, ¿no? Claro, y además, sobre todo, cuando hay jugadoras que no se animan a decirlo, ¿no? Porque hay muchas que están, sí, pero, no, están así, que vienen y van, vienen y van. Porque cada vez que dicen algo, las salen a lapidar, pues, ¿no? O sea, cada vez que se muestran en contra. Ajá. No, dale, dale. No, dale. Más más, cada vez que salen a hablar. Claro, sí, o sea, cada vez que salen a hablar, salen a lapidarlas también. Entonces, es evidente, pero, realmente lo que ha dicho Yesenia está en toda la razón. Me parece que es una voz autorizada para hablar por todas las jugadoras. Yo no sé por qué no habían salido a hablar antes, la verdad, pero, realmente, si no se van a dar las garantías para las jugadoras. O sea, se van a hacer que las jugadoras firmen este tipo de contratos que, realmente, a mí, me parecen abusivos, ¿no? Porque estás renunciando a un derecho. Estás renunciando prácticamente a salud. No sé, no me parece lo correcto. Yo digo, nosotros, como lo dice el miércoles con Tony, ¿no? O sea, nosotros no estamos pensando va a pasar lo peor. Pero, ¿qué pasa si una de las jugadoras muere infectada por COVID? O sea, nadie está libre de nada. Nadie sabe cómo va a actuar el virus en tu cuerpo. O sea, hay muchos casos. O una entrenadora. O sea, la misma gente de la federación, que tampoco es que tenga 20 años, ¿no? O sea, ¿quién va a ser responsable exactamente por eso? O sea, ¿quién le va a devolver la vida? O sea, ¿quién le va a devolver? O a un familiar. ¿Quién se lo va a devolver? Nadie. Nadie. Claro. Y si vemos cómo se ha hecho la reactivación del voleibol en Europa, muy bonito, precioso, hermoso, bello, lindo, lo que se ha hecho en Europa de reiniciar al fin las copas y ver los estadios vacíos, es algo, o sea, feo, pero podemos ver voleibol de nuevo. Y si tú comparas el estado de la pandemia en los países que ya reactivaron, el estado, ellos están en una fase de bajada. Ellos están en una fase en la que tranquilamente pueden decir que la infección está controlada. Nosotros no. Nosotros estamos quintos en el mundo sin casas activos. ¡Quintos! Somos el primero en tasa de mortalidad. Sí, o sea, es tremendo. Lo que está pasando acá es tremendo. O sea, y eso que, mira, yo soy una persona que piensa que acá siempre se guardan secretos, ¿no? Y yo sé que hay muchas cosas, por más que el gobierno diga que es transparente, yo personalmente pienso que no, que hay muchas cosas que aún no sabemos, muchos datos que aún no nos dan. Pero díganme si no, todos los que están viendo el programa, los que estamos haciendo el programa, conocemos ya a alguien que ha muerto por COVID. O sea, ya no es como a principio de año, o perdón, a principio de la pandemia, que todos conocíamos a alguien que tenía COVID, ¿no? No, ahora ya todos conocemos a alguien que murió por COVID, ¿no? O sea, la mamá de tal, la amiga de tal, o la abuelita de tal murió por COVID. O sea, yo tengo como 10 conocidos que ya perdieron a alguien por COVID. O sea, es realmente, de verdad lo que está pasando es catastrófico. No podemos mirar lo que es la realidad de Perú y compararla con la realidad de Europa. Porque dicen, en Europa ya se está reactivando, en Europa van a jugar la Champions. Si en Europa van a jugar la Champions, ¿por qué acá en Perú no podemos jugar la Liga? Y yo digo, o sea, ¿de verdad? O sea, ¿me estás diciendo por qué en Europa podemos empezar a jugar la Champions y acá en Perú no podemos empezar a jugar la Liga? O sea, salta a la vista la respuesta, creo, ¿no? O sea, no tengo que darla. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. O sea, mientras en Europa, si bien es cierto, ha habido un pequeño reverote en algunos países, acá no se ve ni un pico de baja. Acá hay con todo lo contrario, tenemos todo colapsado. O sea, es de verdad terrible lo que estamos viviendo y estamos pensando en jugar vole. O sea, ¿en serio? Y sin preguntarle a las jugadoras y a los entrenadores, porque es muy bonito lo de la federación. Ya han trabajado bien para hacer ese documento y que el IPS los apruebe. Pero las jugadoras, los entrenadores, los stakeholders dentro de los clubes, les han preguntado a ellos, les han preguntado a ellos qué es lo que piensan, cómo pueden hacer que las cosas salgan bien, cómo han sobrevivido durante todos estos meses que no han tenido la Liga ni el ingreso en general. O sea, no se ha tomado en cuenta al humano dentro de todo esto. O simplemente has querido reactivar, porque bueno, si el fútbol ya lo hizo. En el fútbol hubo una noticia hace unos días, no, hace unas horas, que Cristal había tenido 12 consecutivos, que ahora dicen que han salido negativos. Pero ellos han jugado un partido. Claro. Esta semana. O sea, ya son, si de verdad esas pruebas salieron positivas, ya es un foco de infección toda la liga. Lo mismo va a pasar en la liga de gole. Es que, claro. Sí, esas dos personas, imagínate que, por ejemplo, tomémonos de referencia, ¿no? Imaginemos que si hayan salido positivos, van a infectar a sus compañeros, esos compañeros van a infectar a los adversarios, que esos jugadores van a llevar el virus a sus casas. Entonces, no es tan de, o sea, tenemos que tener en cuenta que al mínimo contacto se podrían infectar y podría ser catastrófico, ¿no? Entonces, tampoco fue, o tampoco sigue siendo descabida la idea de que las jugadoras opten más que por quedarse en la liga, que no se tiene certeza de cuándo va a reiniciar, porque todavía no hay una fecha para poder realizar la liga superior, que muchas miran al extranjero. Y no es que me digo que me gustaría que nos quedemos sin liga aquí en Perú, pero si es por el bien de las jugadoras, uno, por su salud, y porque crezcan profesionalmente, aunque sea porque el COVID haya tenido que acelerar ese proceso de que salgan, que salgan. O sea, esa es mi posición. Así es. Y además que yo creo que, es cierto, están diciendo, no, pero las jugadoras no están cobrando sueldo, no están, no tienen nada, no tienen ingresos. Mira, ¿sabes qué? La realidad de ellas, la verdad es que uno lo lamenta, porque yo creo que todos de alguna manera nos hemos visto afectados por el COVID, ¿no? O sea, de repente no infectados por el momento, pero sí con respecto a la coyuntura en la que vivimos, ¿no? O sea, a varios se nos han caído proyectos, se nos han caído viajes, trabajos que iban a salir y que ya no pudieron salir, pero la realidad que viven ellas de que de repente no están cobrando, tienen casas que mantener, es la realidad del 70% de la población en Perú. Ellas, por encima de eso, tienen la posibilidad de intentar buscar un contrato afuera, ¿no? Hay otros que no pueden, que están atornillados en esa realidad, de no poder hacer nada para seguir subsistiendo. Entonces, realmente decimos, las chicas, tenemos que reactivar el voleo porque las chicas tienen que cobrar. Mira, ¿sabes qué? Yo de verdad entiendo la situación en la que están, toda la solidaridad con ellas, pero realmente no se puede empezar. O sea, es muy difícil, es muy peligroso para ellas, para sus familias. O sea, ¿cuántas de ellas tienen mamás que ya son políticos, por las vulnerables yendo con ellas, ¿no? Entonces, realmente es difícil pensar en que el voley pueda volver. Y si hay un mercado, y si hay un mercado afuera que podría recibir alguna cantidad de ellas, ¿no? O sea, no es que no hay opciones, porque para algunos, algunas otras profesiones no hay opción, son muy ad hoc para aquí, que sean en Perú, pero ellas sí juegan, ellas sí tienen el talento para salir a jugar, a diferentes países. Y si hay opción, ¿no? Entonces, creo que no sería tan descabellado que pensemos que, al menos algo bueno pudo traer la pandemia, ¿no? Que fue la aceleración del éxodo de las jugadoras peruanas al extranjero. Para mí sería, al menos, o sea, al menos me dejaría eso contento con esa pandemia, ¿no? Sí, es lo más rescatable. Sí, es lo más rescatable. Es la verdad. Tony nos quiere llevar a otros temas, porque él ha estado hace una semana siguiendo el europeo, lo veía todo por fotito, por íconos, por tweets, ¿no? Y ahora, por fin, las vio, o sea, las vio en carne y hueso, así las podía ver. Ah, tú eras la famosa número 14 que he estado siguiendo todo, toda la semana. Sí. Primero, contestarle a todas las personas que están diciendo que debemos entrevistar a los entrenadores, a los jugadores, a los dirigentes. Sí. Si algún dirigente quiere venir a exponer su caso de reactivación del vóligo, las puertas de Sobrelente están abiertas y nos gustaría escuchar del doctor Adrián Zen, que es el nuevo jefe de la unidad médica de la Federación Peruana de Vóligo, para que nos cuente más acerca de cómo funciona el proceso, el protocolo de reactivación del vóligo con toda la seguridad del COVID. La verdad es que nosotros no hemos entrevistado a ninguno de ellos, porque les voy a ser sincera, Sebastián no quiere, porque dice que después no tiene tiempo para hablar. Entonces dice, no, no me traigas entrevistado, si traigas entrevistado, yo me voy. No, Sebas, pero la gente se conecta por ti, todos los días me preguntan por ti, ¿quién es? Me dice, ¿tiene su Facebook? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo busco en Instagram? Me dice. No, es decir, es una problema. No, sí, definitivamente, todos tienen las puertas abiertas del programa, nos encantaría entrevistarlos. Sí, y ya volviendo a temas más bonitos, o entrando a temas más bonitos, el europeo, al fin, para todas las personas que se burlaban. Mira, mitad Tony, mitad Tony europeo, 19, mitad italiana, italiana contigo, nos repartimos italiana y Tony que habla el europeo, ¿ya? Déjalo, déjalo. Porque varias personas están preguntando qué es lo que pasa con el ranking mundial, porque aparentemente el video que hice el miércoles levantó demasiado, demasiadas cosas, me han llamado desde Norseca para preguntarme cómo, no me importa. pero eso es lo que pasa con el ranking mundial. Pero lo que ha sucedido es lo siguiente, uno, para todas las personas que se burlaban de mí por ver en los partidos por Live Score, ja, vi la final, vivo, la final conmigo. Y la final estuvo bonita, vimos jugadoras, a mí me gustó, interesante, Mayumi nos silenció el grupo, creo, porque estábamos ahí en vivo con los comentarios, mirando el partido con los comentarios en vivo, oye, mira, qué buena, hola, la amadora, espera, hola, ya, Mayumi me dijo, ¿pueden dejar de hablar del partido? No lo estoy viendo, me están spoileando. Sí, Polo Medranda nos consulta, ¿por qué en Europa jugaron sub-19 si las categorías normales son sub-18 y sub-20? Porque Europa no tiene ningún drama con nombrar a sus categorías, como son. Es la categoría sub-20 del próximo año, que este año es sub-19. En el resto del mundo, para no crear esa confusión, porque si crea un poquito de confusión, le llaman a todos sub-20, pero es la misma categoría, o sea, la categoría juvenil, o sea, la categoría de Natalia Málaga, o sea, todas las personas, todas las niñas que han nacido en el 2002 y 2003, esa es la categoría. Bueno, la final fue entre Serbia y Turquía, que son dos equipos que estaban por encima de Perú en el ranking mundial. Y lo que genera eso, sobre todo con la pregunta que yo lancé el otro día, de si Perú iba a tener posibilidades de clasificar por ranking, mientras que intento compartir mi pantalla, para que la gente pueda ver cómo quedó en el ranking. Yo tengo que autorizar eso, perdóname, Tony. Tienes que avisarme, ¿eh? Sí, no, ya. No, no, ya. Básicamente lo que pasó es lo siguiente, así es como va a quedar el ranking, confía en mí, así es como va a quedar el ranking. Ha sumado bien, ¿no, Tony? Porque me tiene muy preocupada tus cálculos. No, esta vez sí ha sumado bien, no, no como la vez que puse a, que pusimos a Perú dentro de la clasificación olímpica, que sí hubiese podido hacer, y que hasta Lucho Linares dijo que hubiese podido hacer, acá lo dijo en Sobre la NEP. Pero ya. Lo que sucedió es lo siguiente, Perú siempre ha apelado a la idea de que puede agarrar uno de los cinco cupos mundiales que da la FIBB por ranking. Y si Turquía, a ver, vamos a ver si le puedo, si Turquía y Serbia, que son dos países europeos que estaban por encima de Perú en el ranking, no clasificaban en el torneo europeo, Perú se iba a quedar sin posibilidad. Ahora, Turquía con esta victoria va a quedar segundo en el mundo. Serbia con este segundo lugar va a quedar en el puesto nueve. Y Perú, si todo se da como debe de ser, y en su puesto catorce va a agarrar el último cupo que se da al mundo. La pregunta que están haciendo todos, ¿Perú ya está clasificado? No. Solamente que todavía no está eliminado. ¡Chan! Hay una gran diferencia entre, esto. Podríamos haber quedado eliminados, si la final no era Serbia-Turquía. Total. Pero, al ser la final Serbia-Turquía, todavía tenemos posibilidades de agarrar ese cupo, o agarrar el cupo sudamericano, si es que se llega a ser el sudamericano. Y es importante recalcar que si es que se llega a ser el sudamericano, porque el sudamericano se tiene que hacer con al menos seis equipos que quieran venir. Si no, se va a clasificar por ranking. Y los que clasificarían serían Brasil y Argentina. Entonces, ¿Perú está clasificado? No, porque todavía tenemos que esperar el asiático, que se va a jugar en enero, en China. Y todavía tenemos que esperar el norseca, que se va a jugar en mayo, todavía en, no se sabe dónde. Ahí viene lo que, sí, ahí viene lo que te comentaba, Toni. Yo, dijimos, bueno, ahorita Perú tiene el quinto cupo. Y yo le dije, bueno, siempre y cuando Estados Unidos decida ir. Claro, porque nosotros estamos apostando, ahí cada una de las confederaciones, cada uno de los países tiene un color de acuerdo a su confederación, verde para Asia, azul para Turquía, azul para la Turquía, azul para Europa, Sudamérica, amarillo, rojo para Norseca. Los dos, los tres equipos Norseca que están por encima de nosotros son Estados Unidos, México y República Dominicana. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo que pasaba en el europeo para mantener ese quinto cupo. Que dos de esos equipos que lleguen a la final, o sea, que la final sea Estados Unidos Dominicana, Estados Unidos México o México República Dominicana. No estamos contando con que Cuba podría llegar a la final. No estamos contando con que Puerto Rico, que es de la misma categoría, jugó la final contra nosotros de la Copa Panamericana, dejando atrás a Cuba y a República Dominicana. No estamos contando con Canadá tampoco, que podría estar trabajando la categoría. O sea, Perú todavía no está clasificado, solamente que mantiene todavía abiertas las posibilidades de clasificar. Eso es lo que ha pasado. Y si entendería el hecho de la preocupación, porque nosotros a nivel Perú, al menos si hacemos un trabajo, bueno, quedamos normalmente bien posicionados en los mundeles, bueno, de categorías bases. Sabemos que la adulta es otra, otra historia, pero en los bases siempre, casi siempre vamos a los mundiales de categoría. El último al que no clasificamos, si es que no me equivoco, es el que se jugó por el U18 del 2010, donde no clasificamos y quedamos en tercer lugar, la categoría Gina López, que no llegó a ir a su sudamericano de menores, pero sí el de juveniles en el 2013. Esa sería la última vez en la que nosotros no participamos de un campeonato mundial de categoría base. Dentro de todos, sí vamos a todos. Entendería la preocupación por este cupo. Y además porque es como una justificación que se da ante el IPD, porque, bueno, hay que justificar todo lo que se invierte en ese equipo, sueldos de entrenador, no sé si les dan viático a las chicas, me parece que no, no estoy muy segura, si a todas incluso, pero bueno, giras de preparación, o sea, todo lo que se le da, todo lo que se invierte en ese equipo, porque muchos decimos, pero ¿por qué se le da tanto al menores, al juvenil? ¿Por qué se van de gira aquí, allá, y tienen todo, y las mayores no tienen nada? Bueno, se destina una parte del presupuesto que da el IPD para estas chicas, y se le dice, no, mira, le tenemos que dar a ellas todo esto, porque ellas, es muy probable que sí nos traigan un resultado. Entonces, y ellas no traen ese resultado, que tiene que ser positivo, obviamente, ¿cómo vas a justificar todo lo que invertiste? Porque acá no hay de, el IPD no tiene la mentalidad de, no se trabaja a largo plazo, que estas chicas pueden ser el futuro, no, yo quiero que tú me des resultados ahora, por eso te estoy dando el dinero ya. Entonces, ellos tienen que justificar con resultados, sea cual sea, todo lo que se le invirtió, todo el dinero que se le puso a ese equipo. Entonces, es por eso también un poco la desesperación, ¿no? Exacto, porque, como hablamos hace unos episodios, ¿no? Normalmente, Perú tiene una categoría muy buena a nivel bases, que son un equipo sólido, y después la otra promoción viene con dos o tres jugadoras muy altas, pero ese equipo no se logra consolidar dentro de su categoría U18 o U20, pero lo que pasa es que el equipo anterior a este no las dejó en una posición tan buena en el Mundial, ¿no? Entonces, ellas, como buen equipo que son, porque ese equipo que iría al U20 sí sería un buen equipo, que sería el conformado por Teresa MacLeod, Camila Pérez, sí tendrían la oportunidad de luchar por su equipo en el sudamericano, teniendo en cuenta que la promoción anterior no te dejó tan bien en el mundial pasado, y es muy poco probable que puedas acceder a ese cupo. Entonces, entiendo también la, no le pongamos desesperación, pero el alco con el que la federación quiere que ese sudamericano se celebre, porque también es complicado que podamos acceder a ese quinto cupo, ¿no? Porque tendríamos que rezarle a cuantos santos para que Estados Unidos, para que Estados Unidos quiera ir a su clasificatorio y también se ve con normalidad el asiático. Entonces, si no hay sudamericano, yo sí vería muy ver la posibilidad de que vayamos, ¿no? Ese es otro tema, no estamos contando Asia tampoco, porque, o sea, China, China y Japón, sí, siempre son nombres que van a sonar, pero podría ir Corea, podría sorprender Tailandia, podría sorprender China Taipei, en esa categoría son buenos. Entonces, eh, podría ser. Ahora, está preguntando Luis Ricardo Ponte que Perú organice el Mundial Sub-20 de Asuntos Arreglados, y eso justamente me da la entrada a lo siguiente. Todavía no sabemos el anfitrión del Mundial, y tampoco sabemos si se va a hacer el Mundial. Se le está, se está invitando a todas las federaciones a que hagan un proceso de bidding, no, no recuerdo la palabra en español, perdón, de presentar documentos para ver si pueden hacer el Mundial el próximo año, y tendríamos que saber cuál es la sede, porque también esa sede agarra un cupo. Digamos que sea en, no sé, que sea en Brasil. Ya. Perú agarra el siguiente cupo por ser el número 5 clasificado de la FIBB. Otro tema. Para el ranking que se usa para sortear a los equipos dentro del Mundial, es el primer ranking del año en el que se juega el Mundial. O sea, el ranking de enero del 2021. Todos los torneos que se jueguen después de ese ranking no van a entrar dentro del sorteo del ranking mundial. Y esto es algo que está estipulado dentro de las bases de la FIBB. No que quieran creer, por eso es que tuvimos a Egipto en el grupo del Mundial 2015 acá, sub-18. Entonces, ya no hay nada que hacer. Si con esto se acaban las competencias del 2020, ahí se acaba el ranking. Y Marcelo Gigante dice, sería una vergüenza que clasifiquen tres equipos de Sudamérica. Hay cuatro o cinco equipos que clasifican tres. Es que es la verdad. O sea, podemos contar a Brasil, que es Brasil. Argentina, que viene hace muy entretenido, ya hemos dicho, trabajando muy bien en sus bases, con jugadoras muy altas de esa promoción, si no me equivoco. Vienen jugadoras de metro noventa, jugadoras como Salinas. y que pues a un corto plazo van a ser un problema para Perú en la selección adulta. Entonces, tenemos, como les decía, Brasil, tenemos Argentina, que se está acercando cada día más, Perú y Colombia en selecciones bases. Después, en los últimos años, no ha habido otro país a nivel Sudamérica que haya clasificado a esos campeonatos. Podría ser un Venezuela a 1.23, pero sí, no hay mucha competencia, en Europa hay mucha mejor competencia, y lamentablemente clasifican poco, ¿no? Para el buen nivel que tienen. Claro. Bueno, vamos, como para cerrar el tema, David J. Velasco dice, México quiere ser sede del Mundial Juvenil. México quiere ser sede del Mundial Sub-18. Es más, en el calendario de Norseca... México quiere ser sede de todo. Es más, en el calendario de Norseca... México quiere ser sede de todo. Si ustedes van al calendario Norseca, México ya es la sede del Mundial Sub-18. Y la pregunta es, ¿quiénes son las jugadoras que irían a ese Mundial? Nos pregunta Anthony Linares. Y es una pregunta que nosotros también nos hacemos. ¿Quiénes irían? O sea, la categoría es buena. La categoría es bonita. Está Liz Angela, que es una jugadora alta. Está Thaisa, que es nuestra zurda espectacular. está Camila Pérez, está Yanely Seopa, pero... está Yair Anchante. Pero el problema es que muchas de estas jugadoras como que ya no están en selección. La mayoría está yéndose a Estados Unidos. Bueno, y es otra vez, como decimos, no se está saliendo del patrón, ¿no? El patrón viene hace mucho tiempo. Tienes un buen equipo de menores, promisorio, pero pierdes a la mitad de las chicas para el juvenil. Entonces, ¿de qué te vale? ¿No? Van a jalar jugadoras de menores y decir, bueno, es que estamos entrenando a las menores porque las menores necesitan más preparación. Exacto. Pero se hace parchando. Claro, se hace parcha. Eso es lo que está. Además, no tenemos un muy buen historial de recuperar jugadoras que han tenido a Estados Unidos a estudiar. Podríamos contar con la palma en las manos las jugadoras que en los últimos 10 años, bueno, 5 años han venido, se han ido a jugar al extranjero para estudiar y han regresado a la selección. Entonces, no confiaría en un proceso de recuperación de esas jugadoras por cómo se han dado los resultados en los últimos años, ¿no? Es que es lo que nos pasa todos los años también, ¿eh? Sí. Todos los años nos pasa eso. toda la generación tenemos algo muy lindo en menores y luego pasa el año siguiente del Mundial ya todas se fueron, no están en la selección. Creo que una de las selecciones que, bueno, digamos, no se fueron, pero que menos se afectó fue un poco la generación de Flavia, me parece, ¿no? O sea, se fueron chicas. la de Daniela. La de Daniela, claro. La de Daniela, es por eso que estuvo entera, estuvo entera, pero sí. La de Daniela, a ver, tenía, cuando llegó a su Mundial Juvenil, 10 jugadoras de la categoría y tenían, bueno, a Danae Carranza como cambio defensivo y a Gina López porque gigante. Mira, Gina, era gigante. De ahí, la otra categoría que sobrevivió bastante es la categoría de Ángela Leyva, pero porque la categoría de Ángela Leyva era infinita, o sea, tenían una infinidad de jugadoras. Muy aparte de las jugadoras que ya estaban en selección, Maica Da Silva también era de esa generación, Brenda Lobatón era de esa generación, Sandra Ostos era de esa generación, o sea, tenías un montón de jugadoras que podían estar por ahí, y meterlas, sacarlas de la elección en cualquier momento, pero hay categorías que son reducidas. La categoría, por ejemplo, de esta categoría que está jugando que es la categoría de Thaisa McLeod era una categoría gigante, era una categoría que tenía 30 jugadoras. De ahí fueron 23, de ahí fueron 18, de ahí fueron 12, de ahí fueron 11, fueron a Londra. Y ahora... Y Thaisa Raquel también, o sea, es importante, me parece bueno resaltarlo, el hecho de que tú trabajas con un número de jugadoras, no digamos que amplio, porque 30 en otros países sería como si un número corto de jugadoras, pero trabajas con un número aceptable, pero después trabajas con tus 14, y trabajas con tus 14, y las otras 18 fueron. Entonces, ¿qué haces después? Ah, ya, ok, las otras que siguen con, o sea, es como que miras atrás, ¿no? Las otras que vienen con viadas son las menores. Entonces, ¿qué hiciste con las otras 16 chicas que quedaron de tu categoría? ¿Dónde están? ¿Y por qué te ves en la obligación de acelerar el crecimiento de otras jugadoras que tienen 2 años menos para parchar lo que a ti se te fue, no? Las vamos perdiendo, lamentablemente las vamos perdiendo, no sabemos, no les damos las condiciones, no las hacemos sentir cómodas, para muchas estar en la selección al principio es como un sueño, de ahí lo ven como simplemente tienen que aguantar porque es el trampolín para conseguir o una beca o irse, no sé, o irse a jugar a otra liga o mantenerse en el club en el que están o mantener el nivel, o sea, realmente mantenerse en selección termina siendo un calvario para muchos, entonces la verdad es que terminan dando prioridad a otras cosas, o sea, es la necesidad de escapar de esa realidad en la que se ven sumergidas, ¿no? Una selección donde tienen mucha presión por jugar bien porque si no juegan bien no solamente las critican en la selección, también las critican por todos lados, ¿no? Las ofenden las tratan mal, ¿no? Entonces, ellas, bueno, voy a Estados Unidos y ya nadie a mí, o sea, ya no van a decir que soy mala, que chata, que no puedo jugar, que me ni siquiera salto, que le pego mal, que no bloqueo, en fin, todas buscan salir un poco de esa presión que se vuelve a estar en la selección porque realmente debe ser muy agobiante, yo la verdad es que comprendo a las chicas, no las, no las, digamos, la pido por querer irse a Estados Unidos. No, y a ver, están comentando bastante, pero después ya no quieren regresar, ¿quién ha dicho eso? ¿Qué jugadora ha dicho yo no quiero estar en la selección? Hay una, pero no, pero, ¿ah, sí? Hay una jugadora que ha dicho que no quiere estar en la selección, pero, de las jugadoras que se van a Estados Unidos, ¿qué jugadora regresa y dice yo no quiero estar en la selección? No, es como que las la pidan por haber seguido, por haber dejado al equipo y después cuando regresan ya no son tomadas en cuenta. Exacto. Acá me ponen algo lo de Ketty Sender y lo de Mappy, que ellas son dos jugadoras que decidieron voluntariamente no estar en selección, porque realmente no, no podían, de verdad que no les gustaba el trato, no les gustaba el ambiente que había en selección. Es un ambiente muy hostil. Mappy es de la categoría de Thaisa, pues, ¿no? Ahí, claro. Es la subvención de Thaisa, pues. Ajá. Es un ambiente muy hostil el que se vive ahí. De esas cosas tipo, no se habla mucho porque se maneja muy a linterna del equipo, ¿no? Pero no es un ambiente muy, digamos, para crecer, donde te sientes tan apoyado, ¿no? Es un ambiente donde hay mucha presión por conseguir resultados a una edad donde realmente la formación, el desenvolvimiento, el resolver dudas, el asegurar más cosas, no solo por la edad en la que están las chicas, sino también por, digamos, la etapa formativa en la que están es muy importante. Pero acá se vuelve una acción de ganar, de que si lo haces mal te van a sacar, de repente te botan de selección, encima te gritan, luego cuando pensaste que ya pasó todo, entras a revisar tu Facebook y encuentras mensajes de eres mala, qué haces en selección, regrésate a tu casa, tu mamá es horrible, o sea, el bullying más bajo que puede haber en el mundo lo encuentras ahí, ¿no? Y la verdad es que da mucha impotencia también, o sea, molesta, pero da mucha impotencia porque realmente no puedes hacer nada, no puedes luchar contra ellos, simplemente queda decirles, chicas, no les hagan caso, nunca le han ganado a nadie, no tienen por qué insultarlas, cosas así, ¿no? Que al final, a lo largo de las chicas se dan cuenta cuando ya crecen que realmente no importa, ¿no? Pero a esa edad... A veces se dan cuenta muy tarde también, ¿ah? Y a veces pasa que se dan cuenta muy tarde de que no importa lo que digan de ti. Pero... Claro, sí, lo entiendo, entiendo el hecho del daño que te hace y como lo dice Mabel, después de que pasas por tu etapa de maduración y que te das cuenta que lo principal eres tú, pero a veces ese a nivel deportivo, a nivel de vida deportiva que queda corta en muchos casos y es un poco tarde cuando te das cuenta de que no le debiste hacer caso a esas personas que te critican en redes. Creo que nosotros como opinión pública en el voleibol no tenemos incidencia en lo que pasa en ese entrenamiento, es verdad, pero sí tenemos incidencia de las palabras que nosotros podemos transmitir a través de redes sociales y cómo nosotros decimos nuestras opiniones, ¿no? Porque nosotros no sé la realidad de cada uno y cómo está interconectado en redes, pero hay muchos grupos, hay muchos foros y las jugadoras los leen, las jugadoras están presentes en esos foros y ellas saben cómo nos expresamos de ellas y hay que hacerlo con el mayor de respetos, ¿no? Porque es una profesión, lo están haciendo y están creciendo y además son súper pequeñas, entonces creo que en ese ambiente al menos sí tenemos algún grado de responsabilidad, ¿no? Todos como hinchas del vole. Así es. También qué ganas de molestar a la gente, o sea, si no tienes nada mejor que hacer en redes sociales que insultar a una jugadora, o sea, tu vida se mueve acerca de publicar que una jugadora es mala, haz otras cosas. Oye, haz otras cosas. Pero yo no entiendo, ¿viste? Que a veces uno ve en los comentarios y hay gente que escribe unos testamentos ¿Quién lee? O sea, yo digo, eso yo no lo leo de ninguna manera. Mal escrito. Mal escrito. Mal escrito. Mal escrito. Sí, mal escrito, pero a ver, mira, yo no me tomo el tiempo de leerlo nunca, es más, a veces hasta me da flojera leer los que son chiquitos, pero yo digo, ¿quién se puede tomar el tiempo de escribir todo eso para atirar puro veneno? Mejor porque un programa como nosotros y habla y que te escuchen lo que quieran y lo que no, no. Pero no obligues a la gente a leer tus pantas ortográficas horribles, ¿no? Creo que sí, es eso. Hay muchos factores, ¿no? Pero creo que si tenemos el poder de lo que decimos o lo que escribimos, al menos eso está en nosotros, ¿no? Y cada uno te diría tomar conciencia. O sea, creo que el tema del jugador no tomó mucha relevancia la jugadora coreana que, bueno, lamentablemente falleció. O sea, según los reportes sucedió y uno de los de los causales que se voceaban era que no se sentía contenta con su rendimiento, ¿no? Y una de las cosas eran las gran cantidad de críticas que ella recibía en redes. Entonces, este tema no ha escalado en nuestra realidad a ese nivel, pero podría serlo. Y creo que ese día, espero que nunca llegue, esperaría que podamos aprender antes, ¿no? Antes de que cosas peores pasen, porque debe ser horrible cargar con tanta presión, una, en tu mismo equipo y dos, cuando sales de él, cuando te quieres distraer en redes sociales, encuentres más cosas feas hablando sobre ti, ¿no? Sí, sí, realmente es un ambiente muy hostil, por eso es que también un poco las chicas deciden irse, realmente ellas cuando están, tienen 12 años, yo las he visto en las academias, cuando van a esos campeonatos, son felices, ¿no? Juegan boli, son felices, se divierten, hay la presión de ganar, pero bien hay otra cosa, hay mucha mística, ¿no? De las chicas que quieren jugar, ¿no? Que les gusta el deporte y tienen la ilusión de vestir la camiseta de su país y después todo eso termina siendo una mochila muy difícil de cargar, ¿no? Es muy pesada. Es algo tan sencillo de comprobar como lo siguiente, cuando una jugadora llega a un campeonato sub 12, sub 13, sub 14, no la puedes detener de que tenga sus manos cerca de la pelota. Su relación con la pelota es una relación de amor tan gigantesca que nadie la puede romper. Todo el día están jugando. Como la de Oliver, pues, ¿no? Oliver con la pelota, viste que iban juntos a todos lados. Todo el día están golpeando padres con la pelota, todo el día están rompiendo ventanas con la pelota, todo el día están vaciando la parrilla de las copas redaltan con la pelota. Así es, golpeando periodistas también con la pelota. Bajando cámaras. Bajando cámaras. Pasan por su proceso de selección menores y juvenil y para cuando llegan a juvenil, si las ves agarrando una pelota es porque están en la cancha. Dejan de tener esa relación de quiero jugar vole. Ya no se ponen a bolear entre ellas. No. Bolear es trabajo. Bolear es mi trabajo. No, no voy a bolear porque es mi trabajo. Ya no es divertido. No se puede perder eso antes de los 20 años, pues. No, realmente no. Es muy duro. Es muy duro lo que pasa en las chicas de selección. Eso es lo único que tenemos para decirles. Antes de poner un comentario insultante contra ellas, pónganse a pensar que son chicas, que es muy duro, que realmente no viven en un buen ambiente tampoco, no es que sea que les den todo el paraíso, sacrifican muchas cosas y la verdad es que a esa edad ver que de repente todo lo que estás sacrificando no va a valer la pena te genera mucha incertidumbre, mucha duda y la verdad es que creo que gran parte de las jugadoras que perdemos es por eso. Pero bueno, vamos a hablar de la Copa Italia, perdón, porque si no se lo hacían los matas. La Copa Italia no. Ya, de la Supercopa Italia que bueno, este fin de semana tuvo a los primeros clasificados a cuartos de final y si me permites un segundo Raquel, aquí tengo los resultados. Los tengo en la mano. Ya, los tengo ya. Ya, los resultados. Bueno, no era de sorprendernos, el Novara pasó por 3 sets a 1 sobre el Perugia que bueno, estaba de capa a caída esa temporada. En otro partido el Cuneo sí, pues se la hizo difícil al Monza que está en la estructuración que tiene Hanna Orman que tiene a Flormengers que tiene ahora jugadores interesantes todas rubias, de verdad. No sé si vieron el partido del Monza, todos eran muy rubias, todos eran rubias. Todos eran rubias, ¿no? Faltaba color ahí, faltaba color. Horro, Horro, era como que Horro era como que tenía el cabello marrón, o sea, castaño, pero todos eran rubias. Era rara, era rara, ¿no? Y le ganaron por tres estados al Cuneo el día de ayer y también otro muy muy interesante que Magdalena también se está firmando como opuesta en el Escandichi Italia y le ganó por 3 a 1 al Brescia. Y el día de hoy el equipo Este ha sido el más importante, este ha sido el partido más importante. El partido más dramático también. Creo que también el más dramático porque por un lado tenías al Bergamo que tiene muchísimas jugadoras de selección jóvenes como Anastasia Guerra, Naclor o la prima de Paola Egonú, tienes a Carlos Tacambi, tienes a muchas jugadoras de selección y por otro lado tenías a Rosa María Montivella. Y dejabas Y Carly Loy, y Carly Loy, no, Carly Loy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Carly Loy? Carly Loy dejaba una actuación con muy mala actuación y pues Bueno, pero viene pero viene de para, pues Todos vienen de para, todas vienen de para, así que No, pero No, todas vienen de para, pero ¿y qué para? Porque pareciera que nunca hubieran cortado ese nivel, ese nivel de inicio de pretemporada y está muy bien y las jugadoras están, bueno, solo eso van a ir creciendo, ¿no? Pero era, el equipo era Rosa María y Rosa María y se quedaba jugando a Rosa María porque ese equipo estaba un poco bajo, ¿no? y pues al final el Bérgamo superó al Casanoagliore desde atrás, ¿no? Remó desde atrás y le ganó el tiebreak. Yo, yo la verdad es que yo sí lo sentí un poco lento, ¿ah? Al ritmo que tienen los italianos, yo sí lo sentí un poco, o sea, no te digo, mal nivel lo hubo, ¿eh? Mal nivel lo hubo, los partidos estuvieron buenos, pero sí lo sentí un toquecito lento, ¿ah? Pero igual, o sea, vi la copa de gobernador que hizo Ocia también el fin de semana y también los partidos se sintieron un poco lentos, un poco pesados, la misma Tatiana Cocheleva, todos están, la verdad es que está todo un poco lento, pero lento en comparación al nivel que ellos tienen porque realmente hemos visto un buen nivel, esa es la verdad de las cosas. Para mí, hoy diciendo a Limogo, la verdad es que, perdón, a la POMI Casamayor, que la vi hoy, que es un equipo que le tengo mucho cariño, me gusta mucho, lágrimas. Pero bueno, es realmente parte un poco de lo que vamos a atravesar antes de ver un buen nivel en la liga, ¿no? Sí, a mí me gustó bastante lo que hizo Esticia, Esticia, Esticia. Sí, ¿qué tal remontada? Iban perdiendo 14-5 y ganan el set, me parece que 25-23, 25-22, todo con Esticia. O sea, y una jugadora que supuestamente en lo que iba de la pretemporada tú pensabas que no iba a estar o que iba a ser la suplente o que no iba a ser la jugadora más importante, que te saque un resultado así, me gustó verlo. Se notó 29 puntos para completar 29 puntos. Algunos equipos el cansancio que en otros, ¿sabes? Por ejemplo, yo al Nogara lo sentí súper fresco. Bueno, no me... No me... No me tienen banca para porque a mí muchas jugadoras y titulares no estuvieron en el arranque como Criquela o la misma Smartsec. Pero después no se notó la diferencia de nivel porque Cámara y la otra opuesta eran igual de buenas. Entonces, con esos equipos, esos equipos van a ser los que al final puedan llegar mejor al fin de la temporada porque van a tener un mejor respiro para sus jugadoras, ¿no? Pero equipos como el Casalmayor y que solamente tienen una jugadora como Rosa María que les va a definir todo, probablemente lleguen de capa caída a esa etapa, ¿no? Oye, gente de Brasil, Rosa María debería estar en selección, ¿no? ¿Y cómo? Quiero poner A ver, vas a sentar vas a sentar a Tandara, no, a ver, espera un rato, van a sentar a Tandara, van a sentar a Tandara para poner a Rosa María. No, a Lorena. No, no, a ver, ahí en la posición es de Tandara, cualquiera que entre después de Tandara es como que, ya, para que Tandara se tome un respiro. Es la verdad. Para que Tandara no se baje una cabeza más durante el juego y haya una inversión, a mí me parece que estaría más apropiada a Rosa María. Me gusta más cómo juega. Bueno, o sea, es buena, sin lugar a duda, pero, no sé, yo veo difícil, ¿viste cuando jugaba a Shea y Tandara entraba al campo pero, no sé, hacer nada, ¿no? Ya, yo lo veo como que ahora se repite la historia pero con Tandara, o sea, Tandara está todo el tiempo y luego entran alguna otra que está detrás de ella como para que Tandara descanse y tome un aire y luego salga y siga jugando, no sé, matándole. ¡Hostia! Jugar a matándole. Creo que Rosa María tiene algo que no tiene Tandara. Tandara es muy buena, le pega muy bien, pero también lo que tiene Rosa María para mí es un pego bastante, o sea, tiene bastantes pegues y con la misma potencia que podría tener Tandara. Tiene mucho golpe. Y con la misma potencia que podría tener Tandara, Rosa María te puede colocar la pelota igual a ser el punto. Pero entonces, como dice Raquel, Para esos puntos que necesites no fuerza sino maña, Rosa María podría venir muy bien. Quien también estuvo en ascenso como que estratosférico de nivel fue Loren en la temporada pasada así que yo creería que esa competencia por los dos puestos va a estar muy buena y me atrevería a decir bajo lo que ya comentamos hace unos días que creo que Sheila ya no estaría en carrera, ¿no? Creo que no tiene lo que se necesita para competir por Tokio 2021. No. Y para los que están preguntando cuántos años tiene Tandara, Tandara tiene 31, lo cual a mí me parece una edad buena para jugar en las Olimpiadas. No sé si llegue a París 2024 porque tendría 34 que tampoco es una edad mala pero no es, digamos, la edad promedio de lo que estamos acostumbrados a ver en un equipo olímpico campeón. El promedio de edad de un equipo olímpico campeón es 20 y algo a 30. 26, creería yo. Entonces, pero sí, y lo que estabas comentando, tienes toda la razón, es un tema de la diferencia de estilos, o sea, a veces Tandara, o sea, todo lo que pega a Tandara va a ser un hueco donde caiga, pero a veces necesitas una jugadora que tenga un estilo diferente para marear al rival. Claro, que sepa clavar la pelota bien, de manera precisa, sin el riesgo de que se le va a ir fuera por el exceso de fuerza. Sí, además que bueno, también nadie está libre, o sea, Tandara también una mala caída, un mal golpe en el sentimiento y puede que no juegue, ¿no? Entonces, no, realmente sí es importante tener un buen recambio. Lo de Tandara lo dije, digamos, por una desageración porque realmente y ahorita se me hace, no veo una mejor opuesta en Brasil que Tandara, al menos no veo una opuesta en Brasil de esas características. Es la característica que tiene, exacto, las características que tiene Tandara son las que tienen hoy por hoy los dos mejores en el mundo que son Italia con Paola Egonu y Serbia con Diana Boscovich. O sea, Tandara es de esa línea, o sea, es realmente como Natalia Goncharova. Tandara es más bajita, es más bajita, si lo queremos poner, ¿no? Es mucho más bajita porque esas chicas no bajan del 1 a 91 y Tandara está por el 1 a 84. Esa es la única diferencia que habría, ¿no? Pero sí, tener una opuesta fuerte que te meta todos los balones cuando no hay otra opción es necesario y por hoy, o sea, bajo mi perspectiva el que te diga que se puede jugar sin dos y ahí ese equipo no va a llegar muy lejos tampoco. Sí. A ver, Tony, toca la campanita porque la verdad es que este tema era de la Copa Italia y nos hemos ido a hablar de Tandara. Sí, gracias a las personas que nos hicieron darnos cuenta que nos fuimos por la retangente. Pero, a ver, dentro de lo que ha sido el reinicio de la Copa Italia también ha habido algo interesante. Los entrenadores en cuarentena se han dado, se han puesto en un papelito a imaginarse cómo cambiar el voleibol de nuevo. Lavarini haciendo cosas raras, el zaguero de las puntas por cinco, ahora cuando la punta está atrás y la opuesta está adelante, la punta sale por uno. O sea, es bien interesante lo que los entrenadores han conjurado en cuarentena porque cada uno está buscando cómo hacer las cosas diferentes y yendo al debate. Estamos regresando a la era de la opuesta porque habíamos estado en una era de la punta en la que las puntas eran todos. Claro. No, yo creo que hoy las puntas, las puntas, como lo comentábamos en el partido, que justo Sebastián decía, hace tiempo que Turquía no tiene una punta que haga un trabajo realmente digamos sorprendente, ¿no? Pero es que hace mucho tiempo que las puntas trabajan casi en algunos equipos para que jueguen las opuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Serbia, si bien es cierto, está Branquica, es muy buena, realmente el juego gira en torno a Tijana, ¿eh? Claro. Claro. O sea, yo diría, ¿no? O sea, lo que pasa es que y cuando lo he hablado con entrenadores de diferentes nacionalidades de cubanos o un italiano, todos te van a decir la función de la opuesta es hacerte los puntos porque no recibe, no tiene otra preocupación, solamente atacar y bloquear. Bloquear muy bien a la punta porque las puntas son una jugadora hábil y hacer los puntos porque las opuestas no se van a preocupar de defender, las opuestas no se van a preocupar de recibir. La única función para la que están en cancha es meter la mayor cantidad de puntos posibles. Sí. Exacto. Exacto, o sea, por las cualidades que tiene la opuesta ahora. La opuesta, de todas maneras, está en la cancha siempre en la defensa, es parte del sistema de defensa, siempre lo va a hacer, pero las grandes opuestas del mundo ahorita no destacan por su nivel defensivo. Pero tampoco por su receptivo como se ha querido ver, o sea, es muy... No, porque hasta la única opuesta que recibía, digamos, es Chunlei, la única que recibe y no es la gran opuesta a nivel ofensivo. Y Lang Ping le dijo que no a las... Sí, o sea, están ahí prácticamente para dar un poco de responsabilidad a Chuting, en realidad, pero no porque sea la opuesta de China, tampoco. En China el tema gira un poco distinto porque el equipo juega un poco en torno a lo que pueda hacer Chuting o lo que pueda hacer la central también. Claro, Miliano, Joan. Claro. Entonces, realmente, gira un poco por en torno a eso. No lo sé, y creo que justamente en esta Copa Italia hemos visto también un poco de eso. por más que hay buenas puntas, por ejemplo, en el Núvara está Bocetti, que Tony me dijo, me gusta Bocetti. Y yo te digo, no, Tony, ¿sabes qué pasa con Bocetti? Que nunca va a ser como su hermana, ¿no? O sea, Caterina Bocetti nunca va a ser como su hermana. Sí, esa era, digamos, nunca jugaba. Entonces, Caterina Bocetti no termina de convencer y un poco ese equipo termina jugando también para lo que pueda hacer su opuesta o por ahí las centrales con Kiriké o Halley-Washington, ¿no? Sí, y se está valorando más el trabajo defensivo de la punta también, ¿no? Hablando de Lucía, Lucía en su partido tuvo un partido ok en ataque, lo que se espera, pero la defensa era lo que valía ahí. Si quieres irte un poco a lo que se está jugando acá en Sudamérica, Argentina, sus puntas, están defendiendo, mucho. Elina Rodríguez gana ese clínico defendiendo. Entonces, Y porque se bajó a Coneo también. Sí, pero el pelotazo de cara de hoy día a la Serbia me parece mucho más doloroso. A la pobre Lídero, sí, no, no, ahí se tumbaron a Serbia, ahí se lo tumbaron. Y para todos los que quieran ver el partido está colgado en el Facebook de la SEF, Eurovole, vayan a verlo. Es un muy buen partido. Así es. Bueno, gente, la verdad que se nos está dando el tiempo, miren, ya casi una hora cuarenta de programa. Muchas gracias a toda la gente que ha sintonizado y del programa y que se ha quedado escuchando este tema de la Copa Italia. La verdad es que pensé que ya con eso cerrábamos, pero la verdad es que muchas gracias por quedarse escuchando. Sí. Muchas gracias a toda la comunidad de Sobre la Net porque tenemos una comunidad de personas que nos ayuda, todos nos ayudan, todos nos mandan datos, todos nos mandan cosas de jugadoras. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando en vivo en este momento desde Italia y desde España, que siempre nos ayudan con cositas de la CEF. Recuerden que hoy día a las tres de la mañana hora Perú es... ¿Tres de la mañana a Perú? Hora Perú. Tres de la mañana hora Perú. Ahí ya, hora Perú. El curso de transfers que va a hacer la Confederación Europea de Volleyball. Para todos los que quieran llevarlo, pongan su alarma a las tres de la mañana, entren a la Confederación Europea de Volleyball, ahí hay una nota con una pelotita, la pelotita verde clásica que dice el código de Zoom. Y es los primeros trescientos que entren, así que peruanos vayan a invadir, porque así somos. Porque así somos, somos un virus. Donde hay volem estamos. Porque si no podemos invadir estadios, invadimos reuniones de Zoom. Así es. Bueno, muchas gracias. Por acá, desde París también nos ven, Tony, no mencionaste París, acá, Charly se va a poner muy celosa, va a decir, no, no veo más, no los veo más. Muchísimas gracias por vernos en vivo, muchísimas gracias por vernos a esta hora también. Sí, eso no es algo complicado. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos, Sebas, o la verdad es que te rehúsas, quieres seguir hablando en el programa. Bueno, de verdad, chicos, ha sido como todos los domingos una charla excelente. De verdad, yo me quedaría ahora, si ustedes saben. Sí, después del programa, después del programa nos tiene, sí, nos tiene hablando. Después del programa, Sebastián dice, no se vayan, no se vayan, Sebastián, queremos comer, tenemos hambre. No, no. No importa, no importa, no importa. No importa, lo puedo ver comer, dice. Pero no, creo que hablamos de los temas por hoy y pues conmigo será hasta el próximo domingo, pero encantado otra vez de haber estado con ustedes, chicos. No, gracias a ti, Sebas. la verdad que qué bueno que el bowling nos haya vuelto a juntar, que realmente ya casi no nos veíamos, pues, si no conversábamos, conversábamos todos los días, a veces no, a veces la verdad es que no les hablo, no, no mentira, chicos. Muchas gracias a todos. Tony, tus palabras de despedida para sobre la net. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto hoy día. Hoy día hemos tenido un pico de casi 220 personas en un momento y se han quedado escuchando más de 160 personas todo el programa. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Alguien está pidiendo un resumen del programa. El resumen es el siguiente. El CAR está sin piso, la federación no lo ha aceptado, Mabel y la Peque se van a jugar a la Liga B de Francia, Serbia perdió la final del europeo sub-19 contra Turquía y eso hace que Perú todavía tenga posibilidades matemáticas de llegar al mundial y la Supercopa Italiana está muy muy buena. No se la pierdan. Y me dicen, no hablaron del caso de la UCB, pero lo hablamos el miércoles. Dijimos que la UCB no tenía los fondos para mantenerse en primera y por eso ha puesto al equipo en venta, lo cual es el mismo caso del cristal, así que va a ser muy difícil. Pero bueno, esperemos que le salga todo bien y suerte a las jugadoras de la UCB que supongo que a partir de ahora. Pero bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos y nos rencamos con Toni y conmigo el día miércoles, como ya saben, a las seis de la tarde y veremos qué pasa en el futuro del voleibol. Chao. Ah, no, esperen. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, busquen el programa en Spotify como Sobre la Net Voleibol, búsquenos en arroba Sobre la Net, escríbanos, nos encanta conversar con ustedes, estamos tratando de responder todos los comentarios, todos los inbox, todos los mensajes, así que si el programa les quedó corto, tienen una otra duda, pueden escribirnos, trataremos de contestar a todos. Muchas gracias. Chao.